En el supuesto negado, digo, que las fuerzas oligárquicas de Bolivia llegaran a hacerle un daño a aquel hermano país que lleva el nombre de Bolívar, Venezuela no se va a quedar de brazos cruzados. No. Ahí pudiera comenzar aquello que el Che Guevara dijo, un Vietnam, dos Vietnam, tres Vietnam en América Latina. No estamos dispuestos a permanecer con los brazos cruzados, viendo como el imperio y una oligarquía apátrida echa abajo un pueblo, una esperanza de millones de saqueados durante siglos. No. Yo se lo he dicho a los amigos presidentes, a los más cercanos, Venezuela no se va a quedar de brazos cruzados. Con todo lo que esto implica. Con todo lo que esto implica.